Hola amigos de Lima News, nos encontramos en el estreno de la película Caiga Quien Caiga, protagonizada por Miguel Iza. Así que si quieres saber más sobre esta película, vamos a conversar con los actores, así que no te pierdas esta nota aquí con Lima News. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito José. El Perú te necesita. Por favor dime que tienes un buen motivo para traernos un domingo al estudio. Me llamó el ministro de justicia. Vamos a meter preso a Montesinos. ¿Perdón? Nos encontramos en la conferencia de prensa de Caiga Quien Caiga. Estoy aquí con el director Eduardo Guillot, que nos va a comentar cómo llega a esta tarea. ¿Es una idea por encargo o tú mismo? No, no fue una idea por encargo. Fue en realidad, estábamos buscando qué historia contar. Yo acababa, estaba empezando a hacer En Busca de Javier, que es la historia de Javier Heró, que todavía no la he terminado. Y me llegó este libro y me pareció que el libro cuenta una historia interesante, sobre todo una historia interesante. Y ahí empezamos a ver de qué manera lo podíamos producir. Y eso nos ha tomado estos cuatro años y medio hasta terminar la película que ustedes han visto. Todo el casting de la película tiene actores muy sólidos y comprometidos con la película, que eso es lo más importante, que se comprometa con la película. ¿Tuviste relación con José Ugaz después de haber llegado el libro? ¿Conversaste más? La verdad que José Ugaz ha sido un apoyo a lo largo de toda la película. Mira cómo viene a todas las conferencias, a las entrevistas. A él le interesa mucho que esta historia se conozca, sobre todo que los jóvenes en las universidades conozcan esta historia, porque es parte de un sistema a nivel judicial lo que se logró, ¿no? Se logró capturar a mucha gente y se logró meter preso a mucha gente y se hizo justicia. ¿Qué tal fue interpretar a José Ugaz en esta película? Caiga quien caiga, ir detrás de Montesinos. ¿Te sentiste un poco a superhéroe al momento de realizar esta película? Hay algo de eso, sí. Hay algo de eso que sucede en las películas, ¿no? En realidad la historia no es así, ¿no? O sea, digamos, el Dr. Van, yo no creo que se haya sentido Batman mientras lo hacía. Yo creo que él estaba armando un equipo, ¿no? El procurador Azabache y Vargas también lo ayudaban en eso. No lo ayudaban, digamos, eran parte del equipo y fueron muy importantes. La prensa de investigación, ¿no? Que tenía tanta información recogida que no había podido expresar libremente. También fue fundamental. Y sobre todo la voluntad política de un gobierno en transición que le permitió hacerlo y le dio las facilidades para ello, ¿no? Llegó la información, este guión a tus manos. Dijiste cómo lo empiezo a trabajar. Empezaste a leer primero el libro, supongo. Sí, por supuesto, por supuesto. Un parco de la... ¿Tuviste la oportunidad, aunque sea telefónicamente, de conversar con José Ugaz? Porque escuché que no, personalmente, se te fue imposible antes del proceso de... No, no, todo fue muy rápido, entre que hice el casting y el trabajo que yo tenía y el doctor Ugaz y yo armando la producción, todo fue muy rápido. No pude, no logramos concretar eso, ¿no? Incluso él fue un día al rodaje, pero también fue un corto tiempo y yo estaba grabando, no, solamente lo saludé. Recién ahora he podido compartir algunas palabras y... Lo veo muy feliz con tu trabajo. Y creo que está satisfecho con la película en general. El abogaducho es el teclado bajo control. Todo esto es culpa tuya. Te quieren doblegar, hijo. Jackie, ¿qué tal estar dentro de este elenco con un personaje bastante particular que le hace Matilde pinche pinche? A mí me encantan este tipo de películas, como lo vengo diciendo hace rato. Me encanta, no sé, la vida, el gremio, siempre me han convocado para películas sociales, políticas y me encanta porque me permite seguir investigando a nivel de todo esto, ¿no? O sea, pregúnteme cosas de, no sé, de la Cantuta, de Barrio Salto, de los años 80's y yo ahí les cuento todo. Porque es parte de lo que es mi país, es parte de mi historia como actriz también, es parte de lo que como comunicador y como actriz me está tocando también transmitir, ¿no? Entonces, siempre es bonito y siempre es gratificante ser parte de un proyecto así. ¿Cómo fue el proceso de creación del personaje que está basado en una persona que existió, una persona real? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. El proceso fue bien, para mí bien simple en el sentido en el que no queríamos hacer una caricatura ni un cliché de Matilde, por la Matilde que todo el mundo conocía, que era en la época del juicio, la época en la que ella da entrevistas a Hildebrandt. Esta Matilde es una Matilde que nadie conocía, es la época en la que ella delata a Fujimori y nadie sabía que ella existía, ¿no? Perdón, delata a Vladimir y nadie sabía que ella existía. Entonces, cogí un guión y sobre esa estructura y sobre un libro, trabajé de la mano del director lo que él tenía en la cabeza y lo que yo como actriz también quería aportar. ¿Y hubieras leído antes el libro o recién...? No, lo leí en cuanto me convocaron para este proyecto, que dicho sea de paso, no lo digo porque esté basada en la película, pero el libro me lo comí en un día. Realmente te atrapa, te atrapa, te atrapa. ¿Qué tal es contextualizarse en ese momento en que las cosas están sucediendo? O sea, es el trabajo de un actor, pero igual, o sea, esa época fue bastante terrible. Que no está muy lejos igual de lo que está pasando ahorita con audios y todo lo demás, pero igual, o sea, Vladimiro no solamente marcó la historia de Perú, sino de Latinoamérica. En términos de lo que tú dices de contextualizarse, fue... No te quiero decir fácil, pero está cerca, ¿no? Lo tenemos en la piel. Entonces, volver a ver... Quedó rezado. Claro, volver a ver imágenes de Barrios Altos, volver a enterarnos de cosas de la Cantuta, volver a ver esta persecución ficticia que armó Fujimori para hacerse el que perseguía a Montesinos. Yo me acuerdo de haber visto eso en la tele. De haberme enterado de esas cosas. Entonces, volver a sentir la frustración... O sea, donde tocas, aparece. Entonces, eso fue lo que usamos para armarnos de ganas, para, en la ficción, decir, tenemos que atrapar a este tipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para agarrarlo? ¿Habías leído antes el libro o recién...? Yo no lo había leído. A raíz de que Eduardo Villot me llama para trabajar en la película, me reúno con él y le digo, bueno, ¿dónde está la información? Me dijo, lo primero que tienes que hacer es leer este libro. Así que, al toque me fui, lo compré, lo leí, me lo... O sea, te lo lees una hora y media. Sí, y además, y además tiene una onda, parece, dice, ¿esto sucedió? O sea, si no sabías nada, o sea, si vía afuera del país, dice, ¿esto sucedió? Y es una novela. Parece una novela policial, pero no, es casi un relato periodístico, ¿no? De lo que él vivió, de lo que él hizo, de lo que le pasó, de lo que sintió. Entonces, al leer eso, nada más revive las cosas de ahí, buscar un poco en YouTube, te acuerdas de más, y hasta ahí te vas a grabar y con el guión, ya está. Nunca interrumpas a tu enemigo o lo dejes cuando está cometiendo un error. Un saludo para la gente de Lima News. Estrenamos el 23 de agosto aquí Caiga Quien Caiga. Los esperamos. Hola, amigos de Lima News. ¿Nos encontramos con Alfonso? Sí, sí. ¿Cómo estás? Me ha sorprendido, papá. Me ha sorprendido.